El último recurso para aplacar el masivo apoyo a la posición argentina. Mientras crece el apoyo de la población a Cristina, es llamativo el contraste entre la lista de quienes apoyan nuestra posición y la de quienes simpatizan con los fondos buitres. Agradecer profundamente a todos y cada uno de los integrantes de este espacio del Mercosur su solidaridad, su acompañamiento. Hay una fuerte crítica contra el juez también. Es cierto, pero es un juez. Mire, los jueces americanos tienen esta cultura, tienen la cultura de que el que debe paga, que el que debe paga. Estimado Mr. Thomas Griesa, me dijo a usted con el fin de poner en su conocimiento las distintas costumbres y valoraciones que hay en nuestro país. Sepa que pronto le van a mandar la AFIP para que le haga una inspección integral que lo van a insultar por televisión en un programa que se llama 678. Lo de Griesa, que es un fallo injusto, inentendible, para mi gusto, es completamente entendible. Para mí es completamente entendible. Gabriel Mariotto, muy buenos días. ¿Cómo andás? Te reuniste con el Papa. Por ejemplo, ¿qué te dijo el default? ¿Te dijo algo? Es Griesa para ir al infierno. No, 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 es una contradicción del propio sistema financiero que está a la derecha de la derecha de la derecha del sistema financiero. ¿Eso lo dijo el Papa? Sí, 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 es un sector reaccionario de la derecha republicana en contra del propio sistema financiero. Y que estamos viendo lo que está haciendo Argentina, que hay que preservar la reestructuración de la deuda. Para disimular este contraste. Los medios opositores en los últimos días vienen recurriendo a una por demás alocada comparación. En el medio de la negociación con los holdouts, que es la carroña del sistema capitalista, que es una vergüenza como modo de expresión de ganar dinero. Es necesario escuchar lo que estoy escuchando. No malvinicen la cuestión de los fondos. Me parece tan desafortunado. Esto de buitre o patria es el peor error político que puede cometer el gobierno. Es la malvinización de un problema que es viejo. Les gusta malvinizar las cosas. Ella cree que lucha contra el imperio. El otro agravante es que Cristina ha crecido con esto, como creció Galtieri con Malvinas. Las Malvinas, habría que recordarle a Elisa Carrió, no es una metáfora. Es la muerte de casi 400 personas. Malvinas, me parece vergonzoso que se usen las Malvinas en el medio de los fondos buitres. Patria buitres, ¿no? Porque primero es como que malvinizaron el tema. Los fondos buitres, una especie de mezcla de mundial, Malvinas y chauvinismo nacionalista. Y en cuanto a la deuda, bueno, ella está malvinizando la cuestión. Y yo vi a este pueblo apoyar a Galtieri. A mí me parece que los argentinos nos hemos hecho fama bien ganada de malos pagadores. Claro que tiene seguidores el no pagar. Como tuvo seguidores Galtieri. Claro que tiene seguidores el no pagar. Como tuvo seguidores Galtieri, Mariano. Como tuvo seguidores la Malvinización. Quienes tienen sus hijos, sus sovinos, sus tíos, sus padres, en el fondo no son todos chicos, nada más. En las Malvinas, con un jefe como Mario Benjamín Menéndez, da sensación de que están respaldados. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. Como tuvo seguidores la Malvinización. El gobierno va a Malvinizar esta situación. La presidenta es capaz de defaultear para ir a un... Estoy exagerando. Un Malvina financiero. Me asusta la Malvinización. Y el gobierno yo creo que está tratando de, como decimos acá, Malvinizar. Es necesario escuchar lo que estoy escuchando. No Malvinicen la cuestión de los fondos. Me parece tan desafortunado. No Malvinizar. 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 No Malvinizar.